¿Qué tal familia? Soy Coach Terro y en este video te voy a dar los mejores alimentos a los mejores precios para que te puedas armar una dieta extremadamente eficaz para el gimnasio sin sacrificar tu economía. Así que vamos a comenzar con el video. Para cumplir con esta misión me di a la tarea de ir a un supermercado, recorrer todos los pasillos y buscar los alimentos con la mejor relación precio-calidad. Esto va a ser muy variable entre país y país. En esta ocasión lo hice para México. Puede que en tu país algunos alimentos estén más caros y otros más baratos. Simplemente esto tiene que ser una referencia y una guía de cómo tienes que hacer las cosas al plantear o buscarte una dieta económica para gimnasio. Recordemos que todos tenemos objetivos y necesidades diferentes. Por ello requieres acudir a un profesional en el área para captear un plan alimenticio acorde a tus necesidades. Pero también si quieres aprender a armarlo tú mismo, te dejo un video acá arriba para que puedas aprender a sacar las calorías y también la repartición de macronutrientes. Recordemos que no existen alimentos específicos para volumen o específicos para definición. Por ello todos los alimentos que te voy a mencionar en este listado pueden caber en tu plan de definición o volumen. Esto va a depender de tus necesidades y todo cabe si no sabes cuadrar. Empecemos con el yogurt. Es un alimento muy práctico, muy versátil que provee los tres grandes nutrimentos en uno solo. Por su aporte natural de probióticos tiene un efecto positivo a la microbiota. El precio más económico que encontré de este alimento es por el kilo 22.90 pesos mexicanos. También otras marcas de renombre un poquito de mejor calidad es de 27.90 pesos el kilogramo o 24.50 pesos el kilogramo. Continuemos con la leche. Este es otro de mis alimentos favoritos que es de especial interés para las personas que están buscando una bebida repleta de proteínas de altísima calidad. Es sumamente flexible y versátil. Lo puedes combinar en licuados o con tu suero de leche, etc. Además lo puedes llevar a todos lados. De hecho hay muchísimos estudios que nos hablan de la leche como el mejor constructor de masa muscular que existe. Así que para que te des una idea. El mejor precio que logré encontrar para este producto es de litro 14.90 pesos. Ahora sigamos con el café. Te tengo una pregunta. ¿Quieres un verdadero pre-entreno? Deja de perder tu tiempo con payasos psicodélicos estúpidos. Y mejor compra café. Mucho más rico, mucho más saludable, mucho más económico, mucho más todo. Además hay estudios científicos que nos hablan del café con un efecto lipolítico. Esto quiere decir que nos va a ayudar a oxidar más ácidos grasos. Lo que tienes que hacer es ajustar la dosis a tus necesidades. De 3 hasta 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, para un hombre que pese 65 kilogramos, con alrededor de 3 tazas de café estará cumpliendo esta dosis. El mejor precio que logré encontrar para el café es de 69 pesos la libra. O sea, casi medio kilogramo. Ahora sigue el pollo. Y este es un clásico y no es para menos, ya que es una de las mejores proteínas relación precio-calidad que puedan existir. Contiene una destacable cantidad de leucina y una cantidad muy baja de grasas. El mejor precio que logré encontrar para el pollo es 60 pesos mexicanos un kilogramo. O también 35 pesos el muslo con pierna. Continuamos con el huevo. Para mí es la mejor proteína que existe, punto. Es la de mayor valor biológico. Cuando se quiere ver qué tan buena es una proteína, siempre se le va a comparar con el huevo. Es el estándar de excelencia proteica. Además, el huevo es sumamente económico, duradero y versátil. Lo puedes preparar en una infinidad de presentaciones. Ya sea desde huevo duro, hasta un omelette combinado con verdura o con algún embutido. Como sea, el huevo jamás te va a decepcionar. Es algo que jamás falta en mi dieta. Cabe destacar que el huevo es un multivitamínico natural muy potente y muy infravalorado. Así que no tires la yema, por Dios. No hagas tonterías. Si quieres ahondar más en este tema acerca del huevo y el colesterol, hablando específicamente de la yema, te invito a darle clic arriba a la tarjeta que te va a aparecer aquí, para que aprendas y te quitas mitos absurdos de tu cabeza. Deja de tirar la yema. El mejor precio que logré encontrar para este alimento es 49.90 pesos por 30 huevos. O sea, aproximadamente 2 kilogramos. Vamos con la sardina. ¿Piensas que el salmón es un superalimento? ¿Y qué me dirías si te digo que la sardina te puede ofrecer lo mismo, pero a un precio muchísimo menor? Es una gran fuente de proteínas y de ácidos grasos omega-3. El mejor precio que logré encontrar para las sardinas es de 22 pesos por 425 gramos de sardina. Sigamos con el atún. Es otra gran fuente de proteínas directas del océano que la puedes encontrar sumamente barata si buscas entre marcas. Para los preocupados del tema de la soya, pienso hacer un video a futuro hablando de este tema. Pero, te voy a echar un spoiler. Si tú piensas que por comer soya se te va a encoger y te vas a volver mujer de repente, déjame decirte que estás en un absurdo, que estás cayendo en un mito. Así que si quieres que haga este video, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Por mientras, no te preocupes de este tema. El mejor precio que logré encontrar para el atún es de 9 pesos la lata. Como detalle curioso tenía en mente los pescados congelados, ya que teóricamente deberán ser muy baratos, pero al menos en la Ciudad de México no es así. En específico la tilapia, la encontré 600 gramos por 82 pesos con 90 centavos. No es lo más económico, al menos en este país. Si tú vives en otro país y lo encuentras a un precio más accesible, puede que también sea una buena opción, pero este no fue el caso. Ahora vamos con las leguminosas. Estas son de especial interés para los vegetarianos que están buscando una proteína de alta calidad, ya que la combinación de leguminosas con cereal nos proporciona una proteína de gran calidad, equiparable a ciertas proteínas de origen animal. Pero no solo eso, también para las personas que no sean vegetarianas, que consuman carne y demás cuestiones, es una manera muy efectiva de completar las necesidades proteicas diarias. Es una manera muy fácil para las personas que nos cuesta trabajo comer mucha carne o alimentos de origen animal en general. Las leguminosas que chequeé en específico fueron el frijol, el garabanzo y la lenteja. El mejor precio que le voy a encontrar entre esas tres fue el frijol negro de casi un kilo a 22 pesos. Las otras no fueron específicamente económicas, por así decirlo. Así que el frijol negro se mantiene como la mejor opción económica de leguminosas. Continuemos con la crema de cacahuate. Es un alimento densamente nutrimental. Contiene una cantidad significativa de proteínas y grasas de origen poliinsaturado. Lo puedes combinar con pan y sabe delicioso, por ejemplo. El mejor precio que logré encontrar para la crema de cacahuate es de 454 gramos por 52 pesos. Continuemos con la tortilla. Este sin lugar a dudas es mi hidrato de carbono favorito. Además, contiene una cantidad muy destacable de calcio, es de bajo índice glucémico, es económico, en fin, es muy práctico, es delicioso. Para los mexicanos es imperdonable no incluir esto en su dieta. Si tú comes arroz, camote, papa, no sé, cualquier otra fuente de hidrato de carbono, puedes incluir perfectamente las tortillas. No dejes que gurús estúpidos que no tienen idea de lo que están hablando te engañen. Esas personas no tienen conocimientos. Sigamos con el espagueti. Es un carbohidrato muy versátil y muy fácil de preparar. Lo puedes combinar con queso, con pollo, por ejemplo. Y además lo puedes llevar a todos lados. El mejor precio que logré encontrar para el espagueti es de 6.90 pesos el paquete. Ahora sigamos con la avena. Este también es un clásico. En especial me gusta combinarlo con yogurt. Este alimento también te ayuda para el tránsito intestinal. El mejor precio que logré encontrar para la avena es el kilogramo a 20 pesos con 25 centavos. Es una manera muy eficiente, muy económica de proporcionar la energía que necesitas para tus entrenamientos y tu día a día. Y el último es el arroz. Este también es un clásico de clásicos. Es un carbohidrato muy práctico, sobre todo es por lo que se usa. Lo puedes llevar a todos lados, simplemente le agregas tu proteína en un tupper y listo. El mejor precio que logré encontrar para el arroz es de 12 pesos con 90 centavos 900 gramos, o sea casi un kilo. Lo que te recomiendo para las frutas y las verduras es que las vayas a comprar al mercado, no al supermercado. Así te las vas a encontrar a un mejor precio y sobre todo muchísimo más frescas. Bien familia, eso fue todo por el momento. Si te ha gustado este video y quieres que grabe otro video con opciones aún más económicas, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Sería algo así como una versión hardcore de este. Pero bueno, te invito a darle manita arriba, a suscribirte aquí abajo a mi canal y a compartir este video. Y si quieres seguir al pendiente de mi trabajo, te invito a activar las notificaciones en este momento en la campanita, para que seas el primero en saber cuando yo suba un video. Pero bueno, estamos viendo en los siguientes. Bienvenidos a la familia. ¡Gracias!